El Poder Judicial directamente muestra su repudio a las comisiones por el lawfare autorizadas por Pedro Sánchez. Directamente, amigos, dice que la constitución de dos comisiones de investigación en el Congreso de Diputados, con el visto bueno de Pedro Sánchez, ha provocado una nueva declaración oficial del Consejo General del Poder Judicial para mostrar su repudio a esas iniciativas para buscar responsabilidades de los jueces. Entonces, si es que luego sale en televisión diciendo que lo del Consejo General del Poder Judicial es el lawfare. A ver, si es que el Consejo General del Poder Judicial no emite sentencias, a ver si te enteras, sátrapa, que no emite sentencias. Un caso del lawfare, pues fue el famoso caso Gürtel, donde el señor de Prada mete una morcilla que se inventa, utiliza, por supuesto, para ir contra el Partido Popular, y una sentencia donde el Partido Popular no pintaba nada, mete una morcilla y eso lo aprovechan para dar una moción de censura. Eso es un caso del lawfare. Eso es un caso del lawfare clarísimo. Y yo creo que poco analizado y poco visto en los medios de comunicación propagandísticos de este país, pero desde luego ahí sí que se ve la mano de la política metida a funcionar en la justicia, ¿verdad? Además contra otro partido político, que bueno, ya tenemos todos en la imagen del bolso de Sainz de Santa María cambiado por un presidente, ¿verdad? Es un desastre. El tema ya no es la palabra lawfare o habla, el tema es el desprestigio que estamos teniendo a nivel mundial de la justicia española. Y tener un desprestigio a nivel mundial sobre la justicia española lo que implica es que tenemos un desprestigio sobre nuestra democracia. El hecho es que ese desprestigio viene dado porque todo el mundo, cada vez más a nivel mundial, entiende que aquí hay un golpe de Estado encubierto, donde no se han usado las armas, pero sí se han usado los resortes de la Constitución y los resortes del Estado para retorcer la institución y que gracias a eso puede haber un golpe de Estado. Le voy a hacer una pregunta. Hemos leído aquí el artículo 102 de la Constitución que habla del caso donde el Congreso puede juzgar al presidente de gobierno por alta traición. Concretamente dice el artículo 102, si la acusación fuere por traición o cualquiera delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso, aunque luego tiene que aprobarla en esa comisión la mayoría. Pero no tendrían que coger la oposición y hacer esa iniciativa en el Congreso. Por primera vez en la historia de España, hacerle, aunque lo pierdan, pero tener esa iniciativa de intentar juzgar al presidente por alta traición y retratarle ante la opinión pública, porque es que claro, está bien todos los domingos manifestarse, está muy bien, pero como dice el señor Moa, tenemos que interactuar en todos los lados. Tenemos que hacer frente común en todos los lados y batalla casa a casa. Vamos a ver, yo creo que hay algo que todavía no ha comprendido el señor Feijó, que es que él está muerto políticamente y la única manera que tiene de ayudarnos a los españoles, pero y también lo digo por el señor Abascal, la única manera que tiene de ayudarnos a los españoles sea probablemente su sacrificio el de sus partidos con este tipo de iniciativas, aunque ellos se inmolen. Lo que pasa es que esto ellos no lo ven. Es que es tremendo. O sea, te sale Feijó diciendo una verdad, la verdad es del barquero. Oiga, este señor, el presidente es un prevaricador. Ha comprado, literalmente, ha comprado la presidencia por dinero y ha decidido que al que se lo compra, al que se lo compra es un delincuente y un fugador a la justicia. Esto es tremendo. Esto es lo que ha pasado. Esto es un hecho. Bueno, bien, pues eso que declara en la televisión o en los medios de comunicación lo que tiene que hacer, como tú bien dices, es aplicar ese artículo de la Constitución y por mucho que se inmolen ellos, que yo comprendo que el poder les gusta y que al final esto no se trata ya, creo yo, de España, pero tienen que mojarse, tienen que hacerlo. El otro día estábamos, ayer, estuvo Luis Lozada, representación de Acteoir, que le han mandado un burofaz por la famosa camioneta que sale Pedro Sánchez simulándose a Dorf for Hitler. Ellos llevan siete años llamándonos nazis y luego le llamamos dos semanas a ellos y se enfadan, ojo. O sea, ellos te pueden llamar nazis, pero tú a ellos no. Es tremendo. Pero al final todas esas cosas tienen su impacto, como las manifestaciones de Ferraz, como todo va sumando y ellos no quieren, ellos quieren cuando más calladito y tranquilo mejor. Claro, es que ese es el tema. Si hay algo a lo que nos podamos agarrar los demócratas españoles y los que nos gusta la libertad, es al marketing político a nivel internacional. Esto va en contra, probablemente, muchas veces, del marketing político interno que tienen el señor Feijo y el señor Abascal. Pero ya está bien. O sea, ya está bien. Hace más impacto, como tú bien has dicho. Un autobús paseando por la castellana que sale en la CNN y sale en la Fox antes que el señor Feijo diga que no está de acuerdo con lo que dice. Eso no le hace pupa. Eso no le hace pupa. Yo siempre recalco una cosa que pasó el otro día. La gente nos ha percatado mucho de esto, pero a mí hay europarlamentarios, eurodiputados, que sí que me han dicho que han tenido mucha repercusión. Y fíjate la tontería que fue. ¿Te acuerdas el famoso domingo que hubo unas manifestaciones que la gente se fue corriendo al Palacio de la Moncloa, se fue andando para manifestarse? En las televisiones españolas no salió en ninguna. En las televisiones de todo el mundo salió y lo emitieron en directo. Y eso puso los pelos de punta y encendió muchas alarmas a muchos europarlamentarios de otros países que están. Eso es lo único que nos puede salvar y valer. Ese marketing político de hacerle ver al mundo entero que tenemos un Maduro aquí.